El Barra está cumpliendo 20 años, además de eso cumpliendo estrictamente su compromiso con la República Dominicana. Es un ejemplo que nosotros queremos felicitar y además ponernos totalmente a sus órdenes para que se sigan consolidando, dándole espero a los dominicanos y poniéndolo la República Dominicana en el mapa de calidad marca país. ¡Gracias!